Nos hallamos aquí en este mundo, este mundo que tu amor nos dio. Mas la meta no está en esta tierra, es un cielo que está más allá. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo, la fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo, la esperanza nos guía y el amor nos lo entreabre ya. Amén. Unirnos en oración, nos invito a que lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, la muerte de nuestro querido hermano nos entristece, pero en este momento nuestra fe nos conforta, nos asegura que Cristo vive eternamente, que su amor es más fuerte que la misma muerte. Por ello es firme nuestra esperanza cristiana en el triunfo de la vida. Participemos orando durante esta celebración. Concederle Señor el descanso eterno. Concederle Señor el descanso eterno. Concederle Señor el descanso eterno. Tu hermano Alivio y todos nuestros demás familiares, amigos, fieles difuntos, por la misericordia del Señor, descanse en paz. Reconocemos nuestros pecados en este momento. Le pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que eres el Señor. Oremos. Dios Padre de bondad, nuestra fe proclama la muerte y resurrección de tu Hijo, por la eficacia del misterio pascual. Concédenos que nuestro hermano Alirio, que duerme en Cristo, resucite por él a las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra del Señor. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Con ellos estará su Dios, Dios en persona. Él secará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni fatiga, porque lo de antes ya pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, todo lo hago nuevo. Palabra de Dios. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. ¿Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria? Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Señores, estoy con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús llegó a Betán y a Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Señor, sentémonos, por favor, un momento. Un saludo de consuelo para Imelda, para sus hijos Luis Felipe, María Alejandra, para toda la familia de Alirio, para todos los amigos. Es el Señor el que ahora los consuela, los fortalece, como hemos escuchado ahora en su palabra. Señor el que les da fortaleza en este momento ante la separación física con nuestro hermano Alirio. Sabemos que Él ahora vive, vive en la presencia de Dios. Como acabamos de escuchar a nuestro Dios que dice, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Sabemos, como escuchamos en el Apocalipsis, que ahora Él está gozando de la presencia del Señor. Esta es la morada de Dios. Él habitará con ellos, dice. Él secará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni fatiga, porque lo de antes ya pasó, todo lo hago nuevo. Y esa es la experiencia de Alirio en este momento. Estar en la presencia del Señor como ese hombre nuevo, gozando de la inmortalidad, de la eternidad. Por eso Jesús le va a preguntar a Marta que sí cree. Y Marta le dice, Señor, yo creo. Como nosotros creemos. Y en este año jubilar, en este mes, en el que ustedes celebran también el jubileo Santiago Apóstol. Ahora, decía Luis Felipe Alirio, recibido por Santiago Apóstol y todos los demás apóstoles y los santos, y todos nuestros hermanos que se encuentran ahora en la presencia de nuestro Dios. Yo los voy a invitar a que hagamos tres cosas. A que le demos gracias a Dios por la vida de Alirio. A que se lo entreguemos a nuestro Dios. Y tercero, el poder experimentar el amor de Dios en estos momentos. Los invito por un momento a que cerremos nuestros ojos. Y vayamos allí al corazón. A ese corazón que en este momento el Señor quiere consolar. Ahí está Él, nuestro Dios. Está el cielo. Y están nuestros seres queridos que ya están en la presencia de Dios. Como nuestro hermano Alirio. Y queremos darte gracias, Dios, por la vida de Alirio. Gracias, Señor, por hacerlo hijo, hermano. Por darle el amor de su vida, Señor, su esposa. Gracias, Dios, por hacerlo a ese hombre feliz, por hacerlo papá. Gracias, Dios, por hacerlo parte de una familia. Por hacerlo amigo. Por el don de su fe, Señor, por hacerlo parte de esa orden de Santiago Apóstol. Gracias, Dios, por todas las bendiciones que a través de Él le regalaste a los que hacen parte de su historia. Hoy, Señor, te lo entregamos. Sabemos, Señor, que lo llevas al cielo, que le recompensas sus buenas obras. Sabemos, Señor, que en tu infinita misericordia, también le perdonas sus pecados, sus faltas que como ser humano cometió. Le permites, Señor, le permites, Señor, participar de la fiesta del cielo. Le permites, querido Dios, experimentar la inmortalidad. Le permites seguir amando a los suyos plenamente. Hoy te pido por ellos, Señor, por toda su familia, sus amigos, sus compañeros de camino. Te pido, Señor, que los consueles, que les regales la fuerza de tu Santo Espíritu. Que le permitas, en este momento, Señor, experimentar todo tu amor, que los abraces de tu infinita misericordia. Y que les permitas experimentar el amor de alivio, también. Bendícelos, Señor, por la poderosa intercesión de Mamita del Cielo, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Patrona de Colombia, Reina de la Paz, con la poderosa intercesión de Santiago Apóstol. Bendícelos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concele, Señor, el descanso eterno. Luis Alivio, Telles y todos nuestros demás familiares, amigos, fieles, difuntos, por la misericordia del Señor, descansen en paz. Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos por tu siervo alirio. Recibelo en la gloria con tu Hijo Jesucristo, a quien nos unimos en la celebración de este memorial de su amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morirnos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse de nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santu, 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 Santu Dominus, Santu Dominus, Te usanot, plenis un celete, plenis un celete, gloria a Tua. Osana in excelsis, Osana in excelsis, Osana. Osana in excelsis, Osana in excelsis, Osana. Los invito a que adoremos a nuestro Dios y Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, danos de gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Tú eres Señor, el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, a Lirio, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. También oramos por su mamá, por Sara, y por todos nuestros familiares y amigos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Ten misericordia de todos nosotros. Ya así, con María, la Virgen Madre de Dios, su hermosa vocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, reina de la paz. Los apóstoles, Santiago Apóstol, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Vamos en este momento a orar, diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tú eres el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Démonos un saludo de paz, de consuelo, de reconciliación. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, aquí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aquí estás, Señor, tu cuerpo, tu sangre, tu alma, tu divinidad. Aunque no te pueda recibir hoy sacramentalmente, quiero abrir mi corazón, Señor, para adorarte y glorificarte, para hacer mi comunión espiritual. Hoy te acepto en mi vida como mi único Dios y Salvador. Ven a mi alma, Señor. Ven a nuestras familias. Especialmente hoy, a la familia y amigos de Alirio. abrázalos en tu amor. Tu cuerpo y tu sangre nos guarden para la vida eterna. Tú has venido a la orilla, tú has venido a la orilla, tan solo quieres que yo te siga. Y yo te siga, te siga, Señor, 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 me has mirado me has mirado a los ojos, sonriendo, tú has hecho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca hay oro y espadas, tan solo eres. Tan solo reyes, y mi trabajo, y mi trabajo, y mi trabajo, Señor, Señor, me has mirado, me has mirado a los ojos, sonriendo, sonriendo, y vacío, has hecho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Buenas noches. é Buenas noches. ¿O Buenas noches. Buenas noches. Amada Madre, Doña Florimelda, amada hermana, Doña María Alejandra, amada hermana, queridos tíos, primos, familiares, amigos, apreciados amigos y compañeros de estudios de mi Padre, dignísimas autoridades empresariales, civiles y religiosas, todos los que se unen a nosotros a través de la transmisión por Internet, hermanos todos en el Señor. Ave María Purísima. Hola Soledad, no me extraña tu presencia, solía cantar nuestro Padre Don Alirio. Hoy en contraste, sí que nos extraña su presencia en la soledad por su ausencia entre nosotros. Sin embargo, hemos sentido el consuelo de Dios a través de todas las personas que nos han dado una palabra de consuelo en estos días. Nuestro saludo agradecido a todos ustedes y especialmente a las familias Verdomo Nieto, Aguilar Jiménez, Izquierdo Castiblanco y Bustamante Tabárez por su especial compañía. A todos muchas gracias. Don Alirio Tellez resaltó por su admirable inteligencia, por su altura moral y por su solidez intelectual. Desde la niñez fue un estudiante dedicado y aún en medio de las múltiples dificultades que se le presentaron, logró erigirse como profesional destacado, cuyas habilidades y cuya disciplina lo harían ocupar importantes cargos en el sector público y en el sector privado. Sus compañeros y todas las personas con quienes trabajó habrán de recordar su facilidad para enseñar, su disposición para servir y su excelencia en todas las labores que ejecutó. Mi padre, animado por la fe católica, repetía con gran convicción ¿Qué es la fe? La fe es creer en lo que no hemos visto, porque Dios así nos lo ha revelado. Hoy, lo escuchábamos ahora en la plegaria eucarística, aunque la certeza de su muerte nos entristece, nos consuela la promesa de la resurrección, porque es en la resurrección en que consiste nuestra fe. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Esta es la esperanza que nos anima en medio de su partida, que aunque dolorosísima, nos ha revelado la misericordia de Dios al haberlo librado de tantos y de tan profundos sufrimientos. Gracias Señor por tu misericordia. Durante sus últimos años, atravesados por la prueba de la enfermedad, Dios nos permitió aprender en la nobleza de mi Padre, la serenidad y la paciencia, a la vez que pudimos comprender, al contemplar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el anonadamiento, la docilidad y la obediencia a la voluntad de Dios. El testimonio de fidelidad a los votos matrimoniales se hizo evidente en nuestra madre, Doña Florimelda, y la muestra del amor en la compañía de mi hermana Alejandra son un bien inconmensurable que debemos alabar. Gracias, Mami y Ale, por todo y por tanto. La calidez y el talante de la persona de Don Alirio Telles se hizo visible en sus valores morales, profesional honrado, empresario recto, hijo dedicado, esposo fiel, inigualable padre, tío generoso y leal amigo. Todas estas muestras admirables de la bondad de Dios, derramadas a través de mi Padre, harán que su recuerdo permanezca imborrable en nuestros corazones. Como dice una canción, Trista vida, triste vida, triste alegre, con penitas en el camino y con risa al fin del sendero. Ahora que nuestro Padre ha descansado en la paz de Dios, ha hecho suyas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo se ha cumplido, y el mismo ha escuchado de nuestro Señor el cumplimiento de su promesa. Está bien, servidor bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor. Gracias, amado Padre, por habernos enseñado la ternura y el amor. Gracias por haber iluminado con tu ejemplo las decisiones de nuestras vidas. Gracias por haber entregado todo tu trabajo y lo mejor de todos tus años a tu esposa y a tus hijos. Gracias por haber sido el mejor hijo, el mejor esposo, el mejor padre y el mejor amigo. Gracias por haber sido generoso con tus empleados y colaboradores. Gracias por tu guía, por tu consejo, por tus charlas, y en fin, por tu corazón donado en nosotros y para nosotros. En ti, amado Padre, prudente y justo, que has entrado en el santuario del Señor, se han cumplido las palabras de la Escritura. Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia, brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Tú, amado Padre, resplandeces en el firmamento y brillas como las estrellas desde el cielo, y desde allá habrás de seguir amándonos y guiándonos. Amado Padre, Alí, Alirio, Telles, Pa, bendícenos y anímanos desde la eternidad. Confórtanos y guíanos para que seamos fieles a tus enseñanzas y a tu ejemplo de vida, para que te sigas sintiendo orgulloso de nuestros logros y de nuestros emprendimientos, y para que seamos la imagen viva de tu amor, de tu lealtad y de tu rectitud. Alabado sea Jesucristo. Démosle gracias a nuestro Dios. Oremos. Por esta Eucaristía que tu Hijo nos dejó como alimento para el camino de esta vida, concédenos, Señor, que nuestro hermano Alirio sea conducido al banquete de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. A ti, mamita del cielo, Santísima Virgen María, hoy, en esa hermosa vocación de Nuestra Señora del Rosario, Patrona de Colombia, Reina de la Paz, sabemos que tú recibes a Alirio en el cielo para alabar y glorificar a nuestro Dios. Sabemos que tú, como Madre también, guardas en tu corazón inmaculado a su familia, a sus amigos, y a cada uno de nosotros. Por eso te saludamos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce corazón de María, Tantiago Apóstol, ruega por nosotros. Vamos a hacer un momento de silencio para hacer nuestra oración final y la bendición. Tantiago Apóstol, cero del corazón del corazón. Cero del corazón, succession de精encio. Tantiago Apóstol, Padre de bondad, en tus manos confiamos a nuestro hermano Alirio. Nos reconforta la esperanza cierta de que resucitará con Cristo en el último día. Le damos gracias, Padre bueno, por todos los beneficios concedidos a tu siervo durante su vida. Son signos de tu bondad que compartimos por la comunión de los santos en Cristo. Escucha nuestra oración para que las puertas del paraíso se abran a nuestro hermano Alirio. Dígnate consolar en la fe a Imelda, a sus hijos Luis Felipe y María Alejandra, a toda su familia, a todos los amigos y a quienes permanecemos en este mundo hasta que todos vayamos al encuentro de Cristo y podamos estar siempre contigo y con nuestro hermano Alirio. Por Cristo nuestro Señor. Concedele, Señor, el descanso eterno. Concedele, Señor, el descanso eterno. Concedele, Señor, el descanso eterno. Su hermano Alirio Telles y todos nuestros demás familiares, amigos, fieles, difuntos, por la misericordia del Señor, descanse en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en la paz de nuestro Dios. Un abrazo para todos. Amén. Ave María, gracia me da, María, gracia me da. Ave María, gracia me da, María, gracia me da, María, gracia me da. benedicta tu in oneribus, et benedictus. et benedictus, brutus, benedictus, 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 benedictus. benedictus, benedictus.